¿Qué tal Juan Miguel? Amigos televidentes, muy buenos días, estamos exactamente en las calles Bartolomé Alves y Pedro Cepeda y quiero que ustedes observen cuál es la situación de esta vía. Lo que los vecinos nos comentan es que hace tres meses la EMO vino a realizar unos trabajos, pero quedó en este estado lo que está complicando la movilidad y también está afectando a la vivienda de los vecinos. Muy buenos días, bueno, cuéntenos cuáles fueron los trabajos que realizaron en esta zona. Disculpe, hicieron una acometida de la casa de al frente a mi casa, hasta acá, y resucita que vinieron y parcharon esto y se hace una hondonada aquí que me perjudica mi casa. Vemos que hay un desnivel en esta vía, ¿qué es lo que pasa cuando circulan los buses, los camiones pesados? Vibra el pavimento y vibra mi casa, que afecta mucho. Nos comentaba que ya incluso está cuarteando. Sí, está cuarteándose, las paredes de aquí están cuarteándose por la vibración. Ahora, cuando llueve, nos comentaba, aquí se vuelven unos charcos gigantes, ¿qué es lo que sucede? Lamentablemente, cuando pasan los carros, esto es un río de agua que se emposa ahí. Entonces, yo he tratado con escobas para poder limpiar un poco. Vamos a caminar un poco, le pedimos a nuestro camarógrafo que nos acompañe, porque todo el material que se está saliendo de esta vía está justamente terminando en la alcantarilla, ¿no? La alcantarilla está terminando aquí, está tapada la alcantarilla. Ahora, ¿qué pasa cuando llueve esto? ¿Ni siquiera puede filtrar el agua entonces? No, 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 se va el agua para abajo. Está tapada la alcantarilla con el material que supuestamente ponen ahí. Nos comentaba que también la maquinaria del EMOV les dañó la vereda, ¿qué fue lo que pasó? Una noche que habían venido, se sube la máquina y me daña todita la vereda que estaba recién hecha. Como usted constará, ahí está la vista. Bueno, y vamos a conversar con otra de las moradoras. Ellos ya han hecho pedidos a las autoridades porque esto está generando problemas también en los vehículos. Este de nivel está dañando los autos. Vecina, muy buenos días. Bueno, ¿ustedes hace cuánto hicieron el pedido a la EMOV para que les venga a solucionar este problema? Buenos días, el pedido a la EMOV se hizo más o menos hace unos dos meses. El día de ayer yo tuve recién una respuesta por parte de ellos, pero me indican que el arreglo van a ser más o menos en un mes. ¿Qué le parece esta respuesta? A mí me parece terrible, la verdad, porque es algo urgente, como yo les había puesto en el WhatsApp, que es algo urgente. Les envié fotos indicándoles los daños que están ocasionando. Pero claro, la respuesta de ellos es que es un mes, está el requerimiento ahí y yo tengo que hacer un seguimiento. Entonces, no, la verdad no sé, no me parece que sea una respuesta de una entidad pública a la cual nosotros pagamos impuestos y estamos al día en los pagos de predios, patentes y etc. Escríbanos un poco cómo está su casa con esto de que caen fuertemente los vehículos pesados. Sí, pasan, bueno, aquí es una casa principal, pasan buses, pasan vehículos livianos, entonces, del momento que pasan los buses, caen ahí porque viene en exceso de velocidad. Entonces, vibra la casa y mis paredes están empezando a tener ya cuarteaduras. Entonces, por eso que yo puse la denuncia, porque no tengo respuesta de la entidad pública. Entonces, tengo que hacer esto para que puedan venir y puedan solucionar. Y usted ve cómo está la calle, no es sólo eso, es todo lo que tenemos aquí. Tenemos lleno de huecos, cuando llueve con fuerza es terrible porque está tapada la alcantarilla. Entonces, lo único que pedimos es que por favor hagan su trabajo porque es la plata de nosotros. Esta calle no ha tenido una intervención integral en mucho tiempo. En demasiado tiempo. La calle que la hicieron fue la de allá, la Pedro Cepero, pero esta no tiene, usted ve, es toda la calle en mal estado. Los vecinos nos comentan que son 20 años que esta calle Bartolomé Alves no ha tenido una intervención integral. Las imágenes hablan por sí solas, estamos viendo el estado de esta calle, el desnivel que hay en la misma, lo que está ocasionando problemas de movilidad también en las viviendas de los vecinos. Y algo que también preocupa bastante es que la alcantarilla está llena de este material que se desprende de la vía. Esperamos que la respuesta que tengan las autoridades sea mucho más rápida porque como nos mencionan los vecinos, esperar un mes no les parece una respuesta adecuada. Es la información que les tenemos, ahora nos vamos a un corte comercial. Muy buenos días.